y los hagan llegar a su municipio, los exijan. Porque a veces uno está esperando a ver cuándo me lo mandan, a ver cuándo me dicen, no, 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 o sea, a gestionar. Es lo más importante. Recuerden que nosotros como diputados somos los representantes de los ciudadanos y sus representantes, su voz en el Congreso, tanto del Estado como del Federal. Entonces, apóyense mucho, exijanle a sus diputados que hagan su trabajo y ustedes han ayudado mucho también de los ciudadanos, porque es muy importante. Cuando todos estamos unidos para trabajar, las cosas salen bien, pero no hay que olvidarlos, o sea, hay que estar tras ellos. Eso es mi opinión. Espero que, bueno, lo poquito que nos quede a nosotros es que trabajara ahí en el Congreso, ya casi salimos, pero en donde estemos podamos apoyar y creo que el turismo es el futuro de México. Es algo que nos puede generar muchos ingresos acá en el municipio, pero, claro, hay que cuidar, si hay que cuidar lo que tenemos. Nuestros ríos, nuestras aguas, todo lo que tenemos, porque al rato empiezan las contaminaciones, empiezan las podas, las talas, y cuando uno se queda callado, bueno, quizá igual, como les digo, los ciudadanos tienen mucho que decir, háganos llegar, acérquenos. Muchas gracias. Un asunto igual, y si me pregunto a la mesa, si hay algún asunto más que tratar, por favor, diputado. Sí, gracias, señor presidente. También comentarles que la diputada López Pizano, ella hizo un reconocimiento a través de su comisión para los artesanos de Jalisco. Y la verdad que aquí estamos con nosotros también en muchos artesanos. En la división de desarrollo económico que vamos a tener en la próxima administración, va la jefatura de documento artesanal, va también de la nueva cultura y de turismo, para que se sumen los esfuerzos y podamos hacer los etiquetes de recursos y la capacitación correspondiente para que podamos tener un mayor interés para el municipio. En el Instituto de Artesanía Angelica, si se tienen la obligación de hacerles llegar o de hacer el atlas y el registro de los artesanos de Jalisco, es muy importante que ellos se sientan atendidos, que se sientan, que tengan su credencial de artesanos, ya hemos crecido muy bonitas en el Instituto, que tengan su credencial de artesanos, que los inviten a las exposiciones que hay en la zona metropolitana cuando haya ya, y que ustedes regionalmente también hagan sus exposiciones. Nosotros también presentamos una iniciativa para que en cada municipio, así llegando aquí, que no sé, un lugarcito donde estén los artesanos bien puestos, bien atendidos y bien presentados para que la gente sepa qué artesanías hay en este municipio. Normalmente, no se sabe, llegas y tú sabes, ahí tienes que encontrarlo. Entonces, si en la plaza principal junto a la presidencia, en algún lugar muy cercano, aquí están los artesanos del municipio, vayan a ver qué hacen. Normalmente, ¿quiénes son los artesanos? En la zona metropolitana estoy muy molesta por eso, porque los artesanos que están en el centro, o a la cara en el centro, no son artesanos de ahí, son artesanos normalmente, ¿qué ven? Artesanías de Oaxaca, de Chiapas, y que pues pobrecito, o sea, ojalá tuviéramos a nuestros artesanos ahí, en primer lugar de nuestro municipio, que son los que nos representan salud, que ahí se hacen dar un municipio. Entonces, también eso es muy importante, acercarse al instituto, pedirles capacitación para los artesanos. Hay muchos apoyos económicos para ellos, pero normalmente no se solicitan. Entonces, eso es muy importante, que sepan qué hay en turismo, qué hay en cultura, qué hay en el gobierno del Estado, qué hay en artesanías, y solicitarlo, y estar siempre gestionando. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pues, como bien lo vimos en esta sesión, hay mucho que hacer, y nos queda bien claro que en las futuras formas de gobernar, habrá que salirse del escritorio y acordar puertas, y estar insistiendo. Súper importante, quienes van a ser nuestros directores, darles toda esa fortaleza y confianza a nuestros directores, para que vayan a donde tengan que ir, y tengan que bajar donde tengan que bajar. Como lo dijeron mis compañeros diputados, aunque ya no seamos diputados después del primero de noviembre, y que cuenten con toda la disposición de nosotros, para cualquier situación, asesoría, mucho gusto. Lo que hemos aprendido a lo largo del camino, en diferentes lugares en donde hemos estado, sirviendo, pues de alguna u otra manera nos podemos ayudar con todo gusto del mundo, y sin ningún problema. Quisimos hacer itinerante esta comisión de turismo, para de alguna u otra manera obligar, otra vez, con SISCO, que quede gravadísimo, que la 63 legislatura nos siga así, porque los problemas están en el interior del Estado, y en zona metropolitana las conocemos perfectamente. Adelante, diputado. Sí, señor presidente, reconocer a esta comisión, más al gran trabajo del diputado José Alberto Casas, que haya decidido hacerla esta comisión, que se descentralice, que sea integrante en los municipios, para que también haya más pueblos mágicos, parajes turísticos, municipios, o por lo mejor, en cualquier parte del Estado, que también haya más playas incluyentes, como la de Costa y Comartes, en el municipio de Siguatrán. Y la verdad de todo es que se van a visitar otras playas de esta comisión, todo el resto de las que ha de tiempo en el Congreso. Y pues el diputado ha decidido estar cerca de la... Lo felicito, señor presidente. Muchas gracias, señor diputados. Pues, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14 horas con 42 minutos del día... Sábado 25 de agosto del 2018, declaro consular los trabajos de esta comisión de turismo en el Congreso del Estado de Jalisco, no sin antes agradecerles la hospitalidad a la presidencia municipal de Tamazula, y que nos visitan el día de hoy, y sobre todo a ustedes, señores diputados, que nos hicieron el favor de estar hoy aquí, y poder cumplir el objetivo de servir a los caliciencias. Muchísimas gracias, Dios los bendice, y vamos a seguir caminando por todo el Estado de Jalisco. Gracias. Gracias. Gracias.